¡Suscríbete! 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 Iniciamos con $60,000 entre nuevos certificados. El total de boletos es de $1,343. Y el boleto ganador corresponde al número 1170. Número ganador 1170. Y la persona que resulta ganadora es Juan Soto Peña, de la oficina Charles de Gaulle. Continuamos con un segundo premio de $60,000 en efectivo entre cuentas infantiles. En pantalla, veremos la totalidad de boletos participantes. Que corresponde al número 104,747. Y el boleto ganador es el número 90064. Número ganador 9-0-0-6-4. Correcto. Este premio corresponde al Ismairy Rodríguez Pérez, de Bravo, República de Colombia. Continuamos con un premio de $60,000 en efectivo entre la totalidad de sucursales y cuentas de ahorro PAP participantes. En pantalla, veremos la totalidad de boletos participantes. Que corresponde al número 8,119,872. Y el boleto ganador corresponde al número 2295980. Número ganador 2295980. Correcto. La ganadora de $60,000 en efectivo es Mercedes Providencia Faval, de la sucursal El Cacique. Estos han sido nuestros tres ganadores de premios en efectivo. Y a continuación, procedemos a sortear seis apartamentos. El primer apartamento será sorteado entre las sucursales del interior de la región este. En pantalla, veremos la totalidad de boletos participantes. Que corresponde al número 204,915. El boleto ganador es el número 30918. Número ganador 30918. Y la ganadora de este apartamento es Isabel Altagracia Polanco Mejía, de la oficina Higüey. Continuamos con el sorteo de un apartamento entre las sucursales del interior de la región sur. En pantalla, veremos la totalidad de boletos participantes. Que corresponde al número 772,139. Y el boleto ganador es el número 436851. Número ganador 436851. Gana este apartamento Orlando de los Santos Novas, de Jaina. Continuamos con el sorteo de un apartamento entre las sucursales del interior de la región norte. En pantalla, veremos la totalidad de boletos participantes. Que corresponde al número 412,817. El boleto ganador es el número 2,119,2,7. Número ganador 2,119,2,7. Correcto. El ganador es Williams José Rodríguez Rodríguez, desde Jumbo, Moca. Es momento de sortear tres apartamentos entre la totalidad de sucursales y cuentas de ahorro a PAP participantes. En pantalla, veremos la totalidad de boletos participantes. ¿Qué corresponde al número 8,119,872? Y el boleto ganador es el número 5958086. Número ganador 595. 8,086. 8,086. Correcto. Y la persona ganadora es Mary Esther Rodríguez Taveras, de La Fuente, Santiago. El segundo boleto ganador es el número 6424762. Número ganador 6,424762. Número ganador 6,424762. Y la persona ganadora es Juan Manuel Santana Alcalá, desde la Charles de Gaulle. El tercer boleto ganador corresponde al número 409430. Número ganador 409430. Número ganador, que suele ser scoring. 3,0139. Correcto. Quien gana este tercer y último apartamento es Laura Carolina Veloz Guerrero, desde oficina principal Han sido los ganadores de nuestro segundo sorteo correspondiente a nuestra tradicional promoción del Cero de Oro Esta vez en el marco del 60 aniversario APAP A continuación procederemos a validar de que cada uno de estos ganadores haya cumplido con los parámetros establecidos en nuestras bases del concurso Y por supuesto a comunicarnos con ellos a través de nuestros canales digitales Si alguno de ellos no cumpliera con los parámetros establecidos en nuestras bases del concurso Procederemos a anular su premio y a sortearlo nuevamente para que otra persona pueda resultar ganador o ganadora de un apartamento O de 60 mil premios de 60 mil pesos en efectivo Será hasta nuestro próximo sorteo el 10 de enero del año 2023 Bye Bye